Es muy difícil estar aquí hoy con todos ustedes, pero no podía dejar de venir en el día de su cumpleaños para daros las gracias en su nombre por este regalo tan bonito que lo habéis hecho. Muchas gracias. Esas eran las palabras de una hija rota por el dolor, con la voz quebrada y tragando saliva en un momento duro. Sí. Ella está muy agradecida, pero es verdad que desde que se le enterró a mi tía Rocío en Chipiona ella no había vuelto a pisar Chipiona. Y es porque no puede imaginarse a su madre ahí. Igual que le pasa a mi padre. Mi padre ha estado estos dos días atrás en el cementerio hasta las 9, 10 de la noche para que todo estuviese bien, pero es verdad que les cuesta mucho. Yo, sin embargo, soy de las que van, me gusta hablar, me gusta contarle las cosas, pero a mi prima Rocío es verdad que le ha costado mucho hoy estar ahí, que tenía que estar porque ella sabía que tenía que estar, pero ha sido muy duro para ella. Alguien que también ha tenido que sacar valor y fuerza es otra persona que jugaba un papel importantísimo en la vida, ya no solo de Rocío Jurado, sino del resto de la familia. Matita Gloria, su hermana Gloria, que también ha dicho estas palabras. Muy emocionante, ¿no? De muchísimas emociones. Y que trata una de controlarlo de la mejor manera, pero que es muy difícil. Y es un regalo muy bonito por parte del pueblo, por parte de nuestro pueblo a mi hermana. Y también para todos nosotros, porque para nosotros todo lo que sea demostrarle a ella cariño es un regalo también para la familia, ¿no? Entonces, es un día más muy bonito. ¿Qué es lo que se ha hecho para la familia? Emociones, sentimientos que afloran, ausencias que duelen, todo eso se ha aglutinado esta mañana en el cementerio de la localidad gaditana de Chipiona. Yo, que siempre cuando llego por aquí, por estos pasillos, escucho una voz en los camerinos que digo, ya ha llegado, no tengo que preguntar ni si ha llegado. Yo sé que hay una canción que ella suele tararear todos los días, ustedes no lo saben, porque no están en nuestros camerinos, lógicamente, pero que yo, siendo el cumpleaños de su tía, yo creo que le echamos valor y ese trocito se lo podemos dedicar, ¿no, Rosario? Si me deja el nudo que tengo en la garganta, y si realmente el público me perdona... Pues claro que... ¿La perdonan o no? Hombre, por Dios. Bueno, con todo mi respeto, de verdad, con todo mi respeto, va esta canción, este trocito. Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre En las alas de tu alma, madre O en tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre Mi madre Esté donde estés, que seguro que estás en algún sitio Y de los buenos Este es donde estés Feliz cumpleaños Felicidades